Ya sea que usted lo sepa o no, usted es parte de una revolución. Una revolución creada por la tecnología y una tan poderosa que está redefiniendo el comercio. Considere que Uber, la empresa de taxis más grande del mundo, no posee ni un solo coche. Facebook, el propietario del medio de comunicación más popular del mundo, no escribe contenido. Alibaba, el minorista más valioso del mundo, no tiene inventario. Y Airbnb, el mayor proveedor de alojamiento del mundo, no posee bienes raíces. Desde la revolución industrial, el mundo ha desarrollado cadenas de suministro complejas, desde diseñadores a fabricantes, importadores a distribuidores, mayoristas a minoristas y finalmente a clientes alrededor del mundo. Este complejo ecosistema financiero ha permitido que billones de productos se manufacturen, sean enviados y finalmente vendidos en todos los rincones del planeta. Pero el mundo de hoy está cambiando rápidamente. Mientras los negocios tradicionales ven disminución en ingresos y cierran tiendas, el comercio electrónico se ha convertido en la evolución del comercio y es el único segmento del comercio que está experimentando un rápido crecimiento mundialmente. Así como escuchó, mientras los negocios tradicionales tienden a bajar, el comercio electrónico tiende a subir y esta tendencia ocurre en todas partes del mundo. Conforme la tecnología se integra más en nuestra vida cotidiana, el comercio electrónico sigue reformando drásticamente la forma en que los consumidores compran. Mejores precios y conveniencia están creando billones de dólares en nuevos ingresos y Infinii ha abierto las puertas para ganar ingresos con el comercio en línea para la persona promedio. Nuestras plataformas están específicamente diseñadas para enseñarle a cualquier persona a sacarle provecho a esta poderosa tendencia. Los últimos dos años han visto a nuestros usuarios ganar cientos de millones de dólares desde la comodidad de sus propios hogares. Su smartphone, tableta o laptop es todo lo que necesita para empezar a construir su propio imperio digital. Billones de personas ya están utilizando Infinii y aprovechando el poder de empresas como Amazon, eBay y Alibaba para generar ingresos sin los riesgos o la molestia asociadas con negocios tradicionales. Tal vez es el momento de aprender a utilizar Infinii para ganar dinero desde su casa, mientras va de compras, cuando esté en vacaciones o incluso mientras esté durmiendo. Infinii, sus posibilidades infinitas comienzan hoy.